Hola, yo soy Pedro Piagli en Cambios de Vida, una serie presentada por the DC Office of Cable Television, Film, Music and Entertainment, una serie diseñada para presentarte los recursos que te ofrece la ciudad más poderosa del mundo, Washington DC, las historias personales de aquellos que lograron cambiar su vida y hoy cambian la vida de otros. Tenemos todas sus historias ahora, aquí, en Cambios de Vida. Luis Reyes es el propietario de L'Oreal Plaza, uno de los restaurantes latinos más exitosos en la ciudad capital. Háblame sobre ese camino de ese joven a los Estados Unidos. ¿A qué edad fue? Sí, fue a los 16 años cumplidos. Buscando un futuro mejor para mi familia, para mi persona. Pues en aquella época, en el sabor, estaban poniendo las cosas muy difíciles. Estaba empezando una guerra, no había esperanza, no había oportunidades y menos paz. Entonces decidimos venir y además vivíamos, yo vivía en una pobreza extrema que no quería seguir en ese mundo. ¿Cómo llegaste a los retos, sino caminando, en limusina o en avión? En autobús y caminando. Caminé, me dicen que desde la frontera al pueblo que se llama Carrillo Spring en Texas, creo que tiene 70 millas. Esas me las hice caminando desde la frontera. Un poco adentro de México, yo creo que probablemente haya caminado unas 90 millas a pie. Trato de ayudar, hacer trabajo social, trabajar con la comunidad y cuando puedo de alguna manera ayudar, incluso al empleo, a los jóvenes del Centro de la Juventud. Vienen muchos muchachos a trabajar aquí en el verano y tratamos de acomodarlos porque me recuerdo que yo estuve a esa misma edad buscando trabajo, así que tratamos de hacer lo mejor posible. Cuando yo empecé a trabajar en el restaurante, pues gracias a Dios las cosas me fueron dando. Pero empezaste en la distinguida posición, ¿en qué posición tan distinguida comenzaste? No, lavando platos. Orgullosamente, ¿no? Sí, claro, claro. Y partiendo vegetales después, después ayudándole al chef, al cocinero, y ahí me fui desarrollando. Soy un cocinero, un chef, self-made chef. Sí, bastante, años. El éxito no me embriaga, ¿no? Yo lo tomo como una bendición de Dios. Sé que, gracias a Dios, tenemos una buena clientela, gente de todo el mundo. Es un restaurante de los Washingtonians. Exactamente. Washingtonianans. Y, nada, es un restaurante de la comunidad, de la ciudad de Washington. Nosotros somos pioneros. Imagínate, 37 años en este negocio. Exacto. Sí. Exitoso. Exitoso, gracias a Dios. Háblame del público que viene ahora a tu restaurante porque usted es salvadorísima. Sí. Salvador, y somos todos súper latinos, pero yo estoy viendo desde aquí una audiencia que a lo mejor el 20% ahora es latino la que estoy viendo desde aquí. Sí. Mira, tenemos, orgullosamente, este restaurante es de los más diversificados en la ciudad. Aquí viene de todo. Todo el mundo viente en casa. Aquí no hay, aquí es una diversificada en todos los sentidos. Yo me siento orgulloso de que somos el restaurante de todos, de todos. Está bueno. Bueno, mucho gusto. Encantado. Gracias a Dios hemos sido mencionados en muchos periódicos americanos y latinos, así como en revistas. Hemos tenido ese privilegio de que nos hayan mencionado estos periódicos importantes, así como también nos han visitado políticos importantes, presidentes de Estados Unidos, senadores, jueces. han venido a probar nuestra comida y nuestro ambiente. Muy agradecidos. Somos uno de los restaurantes muy visitados por la clase política de Washington. Nuestra comida, igualmente, es diversificada. Tenemos comida de, yo creo que es comida latinoamericana, International Latin American Cuisine. Eso. Rica, rica, rica. Esos frijoles aquí son los más ricos de la ciudad. Seguimos la tradición. Muy pocos restaurantes sirven los frijoles, ¿no? A veces la gente los desprecia, pero nuestros frijoles son los mejores del mundo. Epa. Así es. Mira, como te decía, Dios ha bendecido y Dios me ha dado más de lo que creo que merezco. Creo que uno hay que ser este trabajador humilde y honrado y tener metas y no distraerse, porque en el mundo sobran las distracciones, ¿no? Exactamente. Y en eso hay que enfocarse y tratar de hacerlo mejor. Ok. Porque hay caminos fáciles. Exactamente. Pero no, el camino del éxito es un camino de sacrificios y de mucho trabajo y mucho en realidad. Ser honesto. Claro. Eso es lo que creo que Dios ve. Y yo creo mucho en el karma. Cuando haces el bien, las cosas te van a salir bien. Y creo que esa es la bendición de nosotros acá y de mi persona y de mi familia, sí. Tú eres el sueño americano hecho realidad. No es para envidiarte, es para decírtelo con cariño y con agradecimiento. Amén. Porque a través de tú hacer tus sueños realidad, nos das caché a nosotros. Nos hace ver en una sociedad que nos busca, que nos prejuicia. Sí. Pero con personas como tú, la cosa cambia, nuestra historia cambia. Sí, sí. Yo de parte de la comunidad te quiero dar las gracias por el ejemplo que nos has dado. Gracias. De superación. Ahora, a esos jóvenes que te ven a ti como ese ejemplo de superación, tu mensaje para ellos, la cámara. Gracias, Pedro. Yo creo que igualmente tú eres un ejemplo para la comunidad y nos sentimos orgullosos de tu persona y de tu profesión. A los jóvenes que se enfoquen en hacer las cosas, no distraerse en el camino, no distraerse en cosas banales, porque no lo llevan a un buen camino. Todo, hay un sacrificio, pero hay una recompensa. Que se enfoquen en trabajar, en hacer las cosas bien, no andar en cosas que no los va a llevar a un final feliz. Mi recomendación es que sigan trabajando, estudien. Y la otra cosa que yo les recomiendo a todos, lo que hagan, hágalo con amor. Lo que hagan lo tiene que hacer bien y trabajar de buena fe. Al regresar, Sonia Gutiérrez, la fundadora, presidente y CEO del Sonia Gutiérrez Campus. Y ese es un programa que es muy popular. Ya regresamos con más en Cambios de Vida. Sonia Gutiérrez es la fundadora del Carlos Rosario Public Charter School y también la presidenta y CEO del Sonia Gutiérrez Campus. Tenemos 70,000 inmigrantes que han pasado por tus manos. ¿Qué valor tiene eso para ti? Ay, el valor más grande de la vida, porque los inmigrantes son mi vida, Pedro. Ellos han llenado mi vida. Yo tengo mis hijos y todo, pero quien llena mi vida son los inmigrantes. Yo los adoro. ¿Y por qué? Tú vas a decir, ¿por qué? Porque desde que los conocí en el 1972, me di cuenta de que qué vida más plástica y vacía yo llevaba como un middle class puertorriqueña en la isla de Puerto Rico. Y vi a estos inmigrantes con este deseo tan grande de superarse, con este deseo tan grande de trabajar, que no querían, ellos no querían ninguna ayuda del gobierno ni nada. Ellos no querían food stamps, ellos no querían welfare. Ellos lo único que querían era estudiar y superarse. Y cuando yo vi que estos estudiantes venían y venían, eran cinco días a la semana y cinco noches, la noche era de siete a diez de la noche y ellos venían todas las noches y todas las mañanas. Y aún así, trabajaban dos trabajos, siete días a la semana. Yo dije, esta es verdad, qué gente para tener un valor tan grande. Y los he llegado a amar tanto porque los respeto, porque les tengo un respeto como a nadie. Porque ellos se fajan trabajando y se fajan estudiando. Entonces, yo al final quiero saber cómo tú... Francisco Ferrufino es el sueño del inmigrante hecho realidad. La cocina está ahí. Vamos. ¿Qué pasa cuando llegas a esta cocina? ¿Qué pasa cuando veas a tu compañero vestido con ese uniforme? Pues mira, Pedro, que como te dije, todo empezó en aquel salón de nivel uno de inglés. Y pues lo primero que pregunté era ¿qué necesitaba para estar en las clases de culinaria? Y me dijeron, pues mínimo nivel cinco de inglés. Entonces, yo venía a todas las clases, todas las tardes después de salir de trabajar, hasta que llegaba aquí a las clases de inglés para poder llegar a nivel cinco, superarme todos los días. Yo ponía mi esfuerzo y decía que es difícil después de salir de doce horas de trabajo y venir a la escuela. Entonces, pero sí lo hice y cuando ya estuve nivel cinco, entonces pude entrar a las clases de culinaria que eso me ayudaron a crecer en el trabajo que llevaba que es parte de culinaria. Hoy tú representas, escucha bien, el sueño americano. Tú eres el sueño americano hecho realidad. ¿Qué se siente poder decir eso? Pues yo me siento muy orgulloso de lo que he logrado y incluso un chef de la escuela, el chef Jason, una vez me dijo, y nunca se me olvida, dijo unas palabras bien sabias que me dijo, tú tienes que aprender a darte un crédito por lo que tú has logrado y ver atrás y ver lo mucho que has logrado y sentirte muy orgulloso. Exacto. Carlos Rosario ha ayudado a miles, miles, miles. ¿Qué recuerdas de Sonia Gutiérrez? ¿Qué tiene en tu mente de ella? Cuando un nuevo estudiante llega a la escuela, siempre hay como la bienvenida en el auditorio, ¿no? Y eso nunca se me va a olvidar. Y cuando ella relata su historia de cómo comenzó y de cómo motiva a sus estudiantes, creo que no hay un campo que pueda haber en ti de que digas, yo no puedo hacer, yo no puedo asistir a la escuela porque estoy cansado. Como ella motiva a los estudiantes, es muy impresionante. Esa motivación funciona en ti. Eso funciona mucho en mí. O sea, yo la miraba y siento un gran respeto por ella y una gran admiración y que eso me hace más seguir adelante porque sé que se puede. Encuentran un lugar muy especial que sí es una escuela, pero no solamente una escuela, es una comunidad, es una familia. Damos una bienvenida a todos los inmigrantes cuando entran acá en la escuela y con mucho respeto, en un ambiente de respeto y amor y tenemos maestros. Y a cualquier nivel, porque si yo no sé leer, tú me recibes. No. Si no se habla el inglés. De cualquier nivel, de cualquier país, de cualquier lenguaje que hablan, nuestras puertas están completamente abiertas para cada uno de los inmigrantes que llegan a este país y a Washington, D.C. y que entran en las puertas de la Escuela Carlos Rosario. Y ellos encuentran no solamente una escuela, pero también una comunidad de apoyo mutuo. Estudiantes, le digo, nunca jamás se den por vencidos. Nunca dejen que la gente que no nos quiere, que están diciendo que se tienen que ir, que no sirven, que si esto, que si lo otro, no les hagan caso, señores. No les hagan caso. Crean en ustedes mismos. Crean en por qué ustedes están en este país. Y están en este país porque lo único que quieren los inmigrantes es trabajar. Ellos no quieren fastidiar a nadie. Ellos quieren trabajar. Que crean en ellos mismos. Que se forjen sus metas. Y una vez se formen sus metas, caminen hacia esas metas y no se desvíen. Y que nunca se olviden que la educación es la clave del triunfo. Y que le pueden quitar dinero, casa, carro, pero su educación nadie se las quita. Esa está con ustedes hasta el día que se mueran. Luego de la pausa, regresamos con más de Cambios de Vida. Ya regresamos con más en Cambios de Vida. Rosy Arbaez, dueña de Golden Scissors, uno de los salones de belleza más importantes de la ciudad capital. Bueno, mi país es El Salvador. Nací en Intipucá, bellamente orgullosa. Vine a este país en 1978, dejando todos mis sueños y mis ilusiones allá de joven. Pero mis padres ya se encontraban en ese país. Entonces vine siguiéndolos a ellos para un futuro mejor, para los míos, porque yo dejé a mi hijo allá de cinco meses. Wow. Si quedo allá, entonces vine para acá, para un futuro mejor. Buscando el sueño americano, como dicen, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cuándo descubres tú que tienes este don de cambiar el físico de una persona? Porque vamos a hablar más luego de Cambios de Vida en el aspecto interior, pero ¿cuándo descubres que tienes este don de ser una experta en belleza? Bueno, yo lo descubrí desde que yo tenía ocho años. Ok. A mi madre me acuerdo que le pedía muñecas con pelos largos cuando yo tenía ocho años, de niña. Entonces en ella yo practicaba, hacía mis travesuras de niñez, cortándoles el pelo, planchándoles el pelo, a mis amigas. Fui creciendo, estudiando y a ellas, mis modelos eran mis amigas. Yo les planchaba el pelo con planchas. Era mi flat iron, mi plancha. Les planchaba el pelo, les cortaba el pelo, les hacía permanente, les hacía colores, hasta que por fin le pedía a mis padres que me mandaran a una academia, a la ciudad, que yo quería estudiar cosmetología, porque esa era, yo creía que esa era mi vocación, cosmetología. Entonces así fue, mi padre dijo, él vivía acá porque él vino en el año 1967. A él sí le dieron visa, porque en ese entonces daban visa, una visa de turista por un mes. Pero mentira, ese mes se hacía años. Entonces tuve la facilidad de que él pudiera pagar mis colegios y me gradué a los 15 años de la Academia Marillunes en San Miguel. De ahí yo ya hice mis sueños, que era lo que yo quería. De ahí dije, voy a comenzar, voy a tener mi propio salón, mi propio negocio y darle oportunidades a otras personas que puedan salir con lo que ellos quieren ser. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has vivido en los Estados Unidos como mujer? Bueno, para mí el reto más grande fue el idioma, como mujer. No mujer, el idioma, un reto difícil, porque acá en este país, para poder ejercer, se necesita licencia, permiso. Y al no saber el idioma, yo no podía pasar mi examen de cosmetología. Exacto. Pasé ocho años para sacar mi licencia de peluquera. Ajá. Fue muy difícil, ese fue un reto de los más grandes que he tenido. Cuando tú cruzas esa puerta para acá, tú eres la persona más importante para mí. Por eso le llamamos Golden Seeds o el salón de las estrellas. Ajá. Desde que tú entras ahí, nuestro lema es hacerte brillar, cambiarte, hacer que tú te sientas en un lugar donde tú eres lo más importante para nosotros. Ok. Claro que sí, por ejemplo, lo bien importante que son importantes, personas que son importantes de ahí, de la puerta para allá son, también para nosotros son importantes, pero también todo el que entre aquí es muy importante. Tenemos los mismos valores, somos seres humanos. Bello. Uno más estudiados que otro, uno más sabidos que otro, pero cada ser humano tiene algo importante adentro de sí. Claro que sí. Claro que sí. Lo más importante que queremos saber es dónde está la oficina que representa a los latinos, en Washington, D.C. La oficina para la alcaldesa Muriel Bowser, que representamos los latinos aquí, en Washington, D.C., está localizada en el 20-0-0 de la calle 14, donde todos los latinos pueden venir acá a traer información en cómo nosotros trabajamos con él. Jackie, 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 please. Jackie, Jackie. Ok. Welcome to our Office on Latino Affairs. I'm happy to be here with Director Jackie Reyes to welcome the community and celebrate the fresh start in our government and certainly in this office. The Office of Latino Affairs will continue to connect the government to the Latino community in every ward of the District of Columbia. Estamos promocionando cambios en nuestras vidas y sabemos que en esta oficina están todos esos recursos que hacen falta para esos cambios que estamos buscando. Nosotros trabajamos en todas las prioridades en educación. Tenemos programas en todas las escuelas donde hay la mayoría de latinos como en Bancroft, como en Powell. También trabajamos con clínicas como Mary Center, como Clínica del Pueblo y también con la comunidad LGBTQ, que también estamos trabajando con él y se sienten representados. La alcaldesa Moira Bowser también tiene un programa para inmigración que si tienen cualquier tipo de proceso migratorio, estas 10 agencias trabajan con ellos y pueden venir aquí a nuestra oficina a saber cuáles son las agencias para que puedan estar mejor representados. También entendemos que esta ciudad es una ciudad santuario. ¿Exactamente qué significa eso? Eso significa que nosotros no trabajamos y no coordinamos con la inmigración. Así que con las personas que vienen a mi oficina, ellos pueden sentirse seguros que la información que nos dan es confidencial y nosotros no las compartimos con agencias federales. Para un inmigrante que busca oportunidades en la ciudad más poderosa del mundo, ¿cómo me puede ayudar esta oficina? Nosotros somos el puente entre la comunidad y la alcaldesa y viceversa. Así que nosotros le decimos a toda la comunidad lo que la alcaldesa está haciendo y la comunidad por medio de nosotros sabe a la alcaldesa todas las necesidades que nuestra comunidad está pasando. Así que sí, cualquiera de ese puente, cualquier necesidad que pueda haber y nosotros tenemos la respuesta aquí, aquí es la oficina donde pueden venir. ¿Podemos decir que esta es la ciudad donde los sueños se pueden hacer realidad para un inmigrante? Esta es la ciudad donde tú, si tú estás dispuesto a trabajar duro por todo, entonces tienes los recursos a donde tú puedes venir y tener acceso a todos los servicios que la alcaldesa prohíbe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!